Luis hace tres dibujos y su amigo Carlos hace otros tres. ¿Cuántos dibujos hace en total? Digo seis. ¿Eso qué será? ¿Sumar o restar? ¿Qué has hecho? Sumar. En el curso. En un concurso de baile se han inscrito 56 parejas, han eliminado a 13 en la primera ronda y a 12 en la segunda. ¿Cuántas parejas quedan en el concurso? Cuenta, ¿qué harías? Una resta. No, una suma. Primero una suma y luego una resta. Primero una suma y luego una resta. ¿Qué sumarías? 56 más 13. Sí, vuelve a leer el problema. En un concurso de baile se han inscrito 56 parejas, han eliminado a... 56 más 12. ¿Más 12 por qué? ¿13? ¿Más 13 por qué? Te leo yo el problema. En un concurso de baile se han inscrito 56 parejas, se han apuntado a bailar. De esas 56 y se han eliminado a 13. Una resta. Una resta, ¿no? A 56 le quitarías 13. 13. Y luego dice, en la primera ronda y en la segunda eliminan a 12. ¿Qué harías después? Otra resta. Otra resta. Primero a 56 le quitas 13 y luego al resultado le quitas 12. O también podemos hacer otra cosa. Ver cuántos son los eliminados en la primera ronda y en la segunda. Que eso sería sumar los eliminados. 13 eliminados en la primera y 12 eliminados en la segunda. ¿De acuerdo? Sumamos los eliminados y cuando tengamos esa suma se lo restamos a las parejas. ¿Te parece? ¿Cómo te gusta más hacerlo? No, pero piensa. Para hacerlo lo vas a hacer tú. Primero, ¿qué harías? ¿Quitas primero 3 y luego quitas 12? ¿O sumas 13 y 12 y le quitas ese resultado a 56? Primero sumamos y luego restamos. Vamos a ver de cabeza si somos capaces de decir qué número quedaría de la suma de 13 más 12. 3 más 2, 5. Y 25. 25, muy bien. Y ahora si a 25, si a 56 le quitamos 25. A 25 le quitamos 25. 56 le quitamos 25. 5 en... 1, ahí... No, 1 porque es a 56 le quitamos 25. También puedes pensar una cosa, ¿no? 25 y 25 son 50. Si quitamos 25, si a 50 le quitamos 25, nos quedarían otras 25, ¿no? Y esas 6 más. Y 25 y 6, ¿cuántas son? 35. No, 25 más 6, 25. 26, 27, 29. No, sí. 40. No, súmalo bien. Súmalo bien. 56, uy, perdón, 25 más 6. ¿Punto los dedos, a ver? 25 más 6. 30 y 1. 30 y 1. Vale. Invócalo. Para comprobar. Vale. Vale.